Sabrá Dios No tengo derecho en realidad para dudar de ti y para tu vivir feliz Pero yo presiento que no estás conmigo aunque estás aquí Sabrá Dios, uno no sabe nunca nada Me daría vergüenza si este amor fracasa nada más por mi equilibrado Y debo estar loca para atormentarme sin haber razón pero voy a luchar Hasta arrancar esta ingrana mentira de mi corazón Sabrá Dios, uno no sabe nunca nada Me daría vergüenza si este amor fracasa nada más por mi equivocación Y debo estar loca para atormentarme sin haber razón pero voy a luchar Hasta arrancar esta ingrana mentira de mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!